¿Cómo se luce en el saxo de oro? Nelson Machuca Patricio Machuquita ¡Eso! 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 ¡Sí! 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 ¡Es la orquesta internacional! ¡Haces! 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 ¡Super Haces de Tarva! ¡Sí! 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 La calidad internacional Para Densa del Perú Y así baila la familia Aguilar Taipé Para la familia González Caguana ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Miguel Aguilar Taipé! Saluda a su lindísima esposa Anaís González Caguana Y el amor de sus vidas ¡Ángelo Yonel Aguilar González! ¡Futuro Haces de Tarva! 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 Por favor ¡Sí! ¡Futuro Haces de Tarva! Los reyes de las parranditas Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cintura Una vuertecita y otra vuertecita ¡Qué rica cumbia! Para Encantos del Perú Por Panamericana Televisión Leslie Cabello y Chito Romero Para la señora Ana Landa Bartolo Y la bodeguita Señor de Uruguay Para sus tiernos cimientos Y el engreído Y Jeremy Camargo en Guaricolca ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¿Cómo baila? ¡Así! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete corazón! Oye no puedes, oye no jalas Eso es lo que tú crees mi amor Ahora, ahora te quiero ver ¿Cómo te mueves? ¿Qué? ¿Te cansaste? Así, 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 así se goza Cholita La calidad internacional De la orquesta Superases de Tarba Mensa del Perú Segunda话 Segunda León Dé rosa Yo no te amo Gracias, así, así Rafael